Lo tocamos actualmente en vivo, se llama ¡Déjenme llorar! Mayón con la mano arriba, así Palmitas ¡Eh! 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 Allá atrás, allá atrás Con la mano arriba, señores Vamos a bailar y a gozar ¡El mito de las mujeres! Aquí sí comieron, adiós, Candy Con amor, con amor ¡Y arriba en América! ¡Y arriba en América! ¡Qué! 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 ¡Qué sabor! Vamos a bailar allá atrás también Todos los que están ahí escondidos ¡Vamos a bailar! Si tú supieras cuántas veces yo he llorado He cantado de pura Todos los corazones que son lastimados Deben desandar y es con amor Déjenme llorar, déjenme llorar Déjenme llorar, déjenme sufrir ¡Qué tonto corazón! ¡Qué es el amor! ¡Qué julio! ¡Qué julio! ¡Qué julio! Esto no fue un error De tu corazón Que tiene tanto amor Que sabe adorar Déjenme llorar Déjenme sufrir No aguanto este error Aquí en mi corazón Comprendo el dolor Eso me pasó Y traigan más licor Para brindar de amor De amor El amor Esto si es amor ¡Esto si es amor! ¡Tú entran allá! El amor de la ilustrima Pero te lo juro, Unis Alacón Que sin olvidar Siempre bajo la mano Se sufre con dolor De aquí al Chirio, sin olvidar Baila, bonita Déjenme llorar Déjenme sufrir Qué tonto corazón Que se enamoró Esto no fue un error De tu corazón Que tiene tanto amor Esa me adorar Déjenme llorar Déjenme sufrir No aguanto este dolor Aquí en mi corazón Comprendo el dolor Eso me pasó Y traigan más licor Para brindar de amor De amor, de amor Déjame llorar mi amor ¿Quién? Y mi amigo I mean Music I mean Music Entertainment Eh, 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 eh Eh, eh, eh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver!